Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar de este desarrollo de departamentos llamado Aura. Está ubicado en Punta Esmeralda. Tiene seguridad las 24 horas. Áreas verdes, en total 1036 metros cuadrados. Entre sus amenidades están albercas, área de juegos infantiles, gimnasio, asadores, lavandería y salón de usos múltiples. El departamento es de 122 metros cuadrados. Dentro de su distribución podemos ver sala, comedor, cocina equipada, área de lavado, en la recámara principal, vestidor y baño. En la recámara secundaria, el baño lo tenemos en el pasillo. Tienen muy buen tamaño las habitaciones. Y ojo, lo más importante, de 2.800.000 pesos, está en 2.500.000 pesos. No es un remate bancario, es directo con el propietario.